Hay muchos sitios que lo típico de aquí es lo más famoso es la costa, las calitas, incluso ciertas partes del Pirineo, pero hay muchas zonas escondidas, más rurales, más interiores, que no están nada explotadas y que la gente debería de conocer y disfrutar. Por ejemplo, algunos sitios que me ha sorprendido un montón es la zona de la Alta Garrocha y hay un montón de rutas de senderismo, caminos, ermitas, iglesias, que vale la pena descubrir y que la gente lo vea. Una de las cosas que hemos hecho durante esta temporada es recorrer muchos de estos pueblos medievales de la zona de la Baixa Empordá y son pueblecitos pequeñitos, preciosos, que mantienen un poquito la esencia antigua de la época medieval y que perdiéndose por sus calles descubren rincones espectaculares, preciosos. El que más me ha sorprendido y uno de los que más me gustó fue Pera Tallada, que es un pueblos muy pequeñito. Incluso Pals también es otro pueblo precioso para visitar. Y ya luego, fuera de la Baixa Empordá, zonas como Besalú, con su puente medieval, un poquito más al norte, que ya está dentro de la Garrocha. Como descubridor de Costa Brava he podido probar algo que yo tenía muchas ganas, como buceador que soy, no se puede venir aquí sin bucear en las Medas, que es reserva marina y con una cantidad de vida espectacular. Pude ver meros de un tamaño increíble, morenas, todo tipo de peces, algo increíble y que, bueno, es como bucear en un acuario. Y aparte, bueno, hay un montón de sitios que aún me quedan por ver, que me quedan por descubrir, como por ejemplo la Vía Verde-Ciclista. La mayoría de la gente yo creo que no asocia lo que es la Costa Brava y esta zona un poquito a la producción de vino. La producción de vino en la zona de Baixa Empordá y Atemportá cada vez está sobresaliendo más, se está haciendo más viñedos, se está haciendo más producción y sobre todo un vino con denominación de origen y de muy buena calidad. Y, bueno, otro tipo de producto que también se está empezando a desarrollar aquí es la producción de queso, quesos de producción familiar prácticamente. Son quesos muy buenos, hemos tenido la ocasión de comprobarlo, de probarlos y nos hemos llevado unos cuantos a casa. Vamos, en general la gastronomía de Costa Brava es muy buena y con una excelente oferta de productos de kilómetro cero de una gran calidad. A nivel fotográfico, Costa Brava es un paraíso con infinidad de paisajes y posibilidades distintas. Tenemos alta montaña, como por ejemplo el Valle de Monuria, o pueblos como Blanes, donde podemos fotografiar desde un increíble jardín botánico hasta castillos milenarios. ¡Gracias!